Jovencita, hacerme el favor y que pase el primer paciente. Ok, doctora, ya se lo traigo. Bueno, vamos a comenzar. Se pasa el primero. David Venegas. Enfermera, no es David Venegas, es David Venegas. Primero soy yo. Ay, sí, como te llames, pasa, pasa. Buena, doctora, ¿cómo le va? Permiso. Hola, jovencito, ¿cómo está? Aquí tengo los resultados de sus exámenes. Sí, doctora, dígame la verdad. ¿Cómo salieron? Bueno, jovencito, los resultados me dieron que les quedan seis meses de vida y debo una consulta de dos mil dólares. ¿Dos mil dólares, doctora? ¿De dónde vas a traer esa plata y la vida no me alcanza para pagarle? Ah, que no te alcances seis meses de vida. Bueno, te doy seis meses de vida más para que me pagues. Enfermera, ¿qué pasa al siguiente? Ok, doctora. Bueno, ¿qué pasa al siguiente? Sergio, Sergio, adelante. Yeah, that's me. No sé qué dijiste, pero entra. Good morning, doctora, ¿cómo estás? Ah, jovencito, ¿qué vino? I came here for an appointment. Aquí no hay ningún pony ni un caballo ni una yegua. Esto no es una veterinaria, esto es un consultorio. ¿Tú ya no entiendes, granny? I got some pain on my elbow. ¿Qué? Que tú eres un grande y bobo. Y esto a mí que me importa. ¿Para esto viniste para acá? No es patin, no es patin, granny. I just need something to make the pain go away. ¿Qué voy a ni que nada? Yo dije que aquí no hay ninguna clase animal. ¿Qué voy a decir una cosa? Yo a ti no estoy en Denchu. Me hacéis al favor y te me voy en Denchu y cerráis la puerta en Denchu. Y ahora este, ¿qué le habrá pasado? Ok, doctora, ya se lo mando. Que pase el siguiente. Jason Vanegas. Este soy yo, doctora. Al fin soy yo. ¿Y este por qué vendrá? Todo me va bien. Ahorita lo molé a la doctora. Espérate un momentito ahí. ¿Qué como muestra? ¿O será que estoy quedando sorda? ¿Por qué no escucho los latidos de mi corazón? Doctora, pero si el corazón está en el pecho, no en el brazo. ¿Y a ti qué te importa, mi tío? Dime qué tiene, ¿a qué viniste? Bueno, doctora, ahorita en este momento no tengo nada. ¿Y si no tienes nada, para qué viniste? Porque hace dos meses era que tenía dolor de espalda. Ah, ok. Tienes dolor de espalda. No, 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 doctora. Esa era hace dos meses que me dolía la espalda. Mire, mire. Ya, no me duele. Y hace un mes era que tenía mucha migraña. Ah, ok. Tú vienes porque tienes un dolor de migraña. Bueno, ya sé lo que te voy a recetar. Doctora, no. Eso era hace un mes que tenía migraña. Mire, mire, ya no tengo nada. ¿Y entonces, payaso, qué viniste? ¿Me estás haciendo perder el tiempo? Cálmese, doctora. Yo vine porque hace dos meses cuando yo tenía dolores, pedí mi cita y me la dieron para hoy. Entonces, ¿estás bien? Te voy a recetar 12 de vitamina C. Ya va, ya va, doctora. No me vaya a recetar nada. Porque cuando yo estoy enfermo, usted no me atiende. Ahora que tengo mi cita, se jode y me escucha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!